y qué tal amigo youtube como también viene de sangre otro nuevo vídeo para el canal el mojo al rosting o cuatro algunos cuando más o empecemos ya de comencemos los capítulos capítulo capítulo capítulos ya se acerca final de cómo se llama del castillo de salazar vamos a cargar la partida vamos a cargar la partida y ya concentremos hoy estamos catorce de diciembre de 2021 y vamos a continuar ya el rostring 4 nivel 14 perfecta de tal y unico kennedy mil monedas una lágrima hendigo usimos a escalar a escalar claro y me gusta mucho el juego de rostring 4 y hay un jarrón no hay nada acá no hay nada me a caer acá está el muñeco gigantesco de salazar ah alguien que se le a esto su Increíble Acá hay uno Vamos a prenderlo bien en la pierna Perfecto Acá hay uno Se murió Perfecto Tiene que caerse Se tiene que caerse Uy le murió Vamos a recargarlo las balas Perfecto Que venga, que venga, que venga, que venga Que venga, que venga, que venga Acá hay municiones Perfecto, municiones escopeta Y municiones pistola Ok Ok, vamos a rescatar a Ashley Ok Vamos a salir con la pistola Ok Vamos a salir con la pistola Vamos a saltar Perfecto Vamos a darle escopetazos por si acaso vienen Bien Uff Bien Perfecto A ver siéntese Vale Jejejeje Jejeje Muy bien Perfecto 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 Va a venir ¿Va a venir? Ok Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Perfecto Perfecto Está aprendiendo Practicar la puntería Ok Ok Murió Arriba Arriba Hay enemigos Arriba Murió Perfecto A ver que nos dan Cinco mil, eh Oro de cinco mil Muy bien Cinco mil Mil doscientos De oro Bueno Cinco mil de oro Mil doscientos de monedas Ok Vamos a Ok Vamos a Hay que utilizar El Sniper, eh Haciendo Haciendo esto Haciendo esto Perfecto 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 Una mención de pistola Mi espinela Mi espinela Mi espinela Ok Vamos a regresar A ver Abajo Me están esperando a él Los dos Los dos A ver A ver Me buscabas Me buscabas Lindo Listo Listo Acá hay municiones, eh Vamos a apuntar abajo Por si acaso No No hay que saltar A verlo con todo, eh Vamos a armar un lado Vamos a ahorrar con todo Uhhh Municiones de rifles Este justo lo ha necesitado Vamos a abrir esto A la palanca Perfecto Acá hay un flechero Ahí está, listo Esperemos que vengan Vamos a dar un par de escopetazos Solo uno, no más Solo uno, así Perfecto Perfecto Ok, par de tazaños Ok Perfecto Perfecto Eso es Perdón Eso es, chicos Vamos a tirar un escopetaz Que tal patadita A ver A ver Arriba hay alguien Esperamos que vengan ellos Esperamos que vengan ellos Eh A ver La TNP Perfecto 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 Bueno, hay que darle a todo con mi Esto Qué pena, se murió Bueno, quiere dar un suplex Genial A ver qué nos dará Espera, espera, espera Esperemos que Qué nos dará Un cartucho de escopeta Perfecto Antes de esa parte Bueno, esa parte de cuando Leon corre Tiene que esperar Un rato Tenemos que esperar Ok Ahí está Tenemos que romper este candadito Bien, bien, bien Bien Esto Hay que correr Corre, corre, corre Muy bien, muy bien Muy bien Nada mal, nada mal Nada mal Nada mal Perfecto Hace Tranquilidad Relajación Tranquilo Hay que jugar tranquilo Sin nivel 4 A ver Qué bueno tenerlo con nosotros Señores God Kennedy Tú otra vez El ritual que está por comenzar En esta torre Le dará a la chica Magníficos poderes Se unirá a nosotros Será de los nuestros No es un ritual Es terrorismo Esa palabra está de moda Estos días Descuide También tenemos un ritual Especial Para usted Perfecto Ahora sí Vamos Poner el enano Salazar Se fue por acá Ok Él está esperando Para la última batalla De Salazar Hierba amarilla Perfecto Vamos a utilizar El sniper No podemos No podemos regresar Vamos por aquí Bueno Perfecto Aquí viene la navidad Chicos Ahí está Muerto Arriba Arriba Siiii Siiii Jijiji Espera 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 Pómos A un montón No, voy a gastar mis balas por las polas Muerto Por fin, se murieron Acá hay moneda Que nadaran Está coche de escopeta, perfecto ¿Dónde está el juez de piratínicos? Arriba, ¿no? Bueno, tengo que subir Tenemos que matar Bien Uff, perfecto Vamos por acá Acá hay Acá hay algo Un ATMP Catucho Bueno Catucho de ATMP Ah, no se puede, Juan Ah, está Tiene que bajarle ¿Qué es eso? Ah, me olvidé Hay una munición de pistola Perfecto What the hell Oh, chau Uh, genial Ok Ok 5500, eh Nada mal Ok, vamos a... Arriba No hay nada No hay nada por aquí Vamos a subir arriba A subir arriba Uh, acá hay uno No está esperando, eh Bueno Bueno, vamos a dar un Para Listo El tipo se cae Bueno Muerto Ok Se murieron Perfecto Hierba Muy bien A ver Una granada Perfecto Una granada De incendiaria Una Catucha De escopeta Perfecto Recogido 900 Increíble A ver Tengo Tres Granadas De fuego Arriba Y hay alguien Para la cabeza Uh Mi última bala Me da Última bala Perfecto Y haciendo buenos Headshots De flipo ¿Tú De acuerdo De acuerdo De acuerdo Embeíble ¡Vamos! Tengo que aprovechar esto Tienen un cachuche de escopeta Bien Bien, bien, bien Uy, espera, espera, espera Perfecto, muy bien Nada mal Genial, a ver, munición de pistola, eh Genial, genial Nada mal, chicos Nada mal, eh Eh ¿Alguien más? Ok Ok, nada mal, nada mal Todo ok, todo, oh Ok Plata en MP, genial Ya estamos llegando, eh Lo cogemos Lo cogemos Y listo Vamos a combinarlo al verde Acá hay un Un abrazo del este de oro, eh Ok, vamos a Ahora 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 sí se viene el enfrentamiento de Salazar Veinticuatro minutos Veinticuatro minutos Está durando el video Perfecto Monición 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 de rifle Magnum La TNP Perfecto La magnum Increíble Ok, vamos a poner La munición La munición de rifle Por acá Están bien Ordenaditos Que sea muy ordenadito Para comprar, eh Como se llama La bazooka Y mataremos A Salazar Lo más fácil Ok Y vamos a matar a Salazar Lo más fácil Con la bazooka Este es su punto débil De Salazar Bueno Para no durar tanto El gameplay Del Resident Evil 4 Muy bien Así vamos a hacer Arreglando Ordenadito Ok Listo Bienvenido Bienvenido, eh Tengo cosas raras A la venta Extraño Te quieres comprar Te quieres comprar Compro La bazooka Extraño Extraño Esa sí que es un arma La bazooka La más rápido Listo No Vamos a guardar Por si acaso, eh Ok Ok Disparamos el ojo Luego disparamos el ojo Tiramos la bazooka Y listo Cosí Decussions Next La fa 0 Acaba de irse El ritual Acabo Se fue a la isla Gracias Creo que es momento de brindarle mis respetos por su impresionante existencia. Señor Kennedy, bienvenido. Ok, doblaje latino, eh. Uy, me da un poco calor frío, eh. Y listo. Y listo. Ya está, ya. Listo, se acabó. Ahí está, así nomás. Hacer lo más rápido. Hacer lo más rápido. Deparando el ojo. Primero tiene que disparar el ojo y luego... Y luego, pum. Bazucazo con Salazar. Bueno, escopeta. Bueno, estamos cogiendo todo muy bien. La TMP. Una hierba roja. Increíble. Bazucazo limpio, le diría a Salazar. Bueno, una granadita. Perfecto. Vamos a... Vamos a recoger todo el... ¿Cómo se llama? Un spray. Munición de pistola. Escopeta. Escopeta. Uh, ok. Casi no hay espacio. Bueno, vamos a recargar el arma. Listo. No hay espacio. Ok. Sí. Una cegadora. Listo. Ya está. Ya se me llenó ya el maletín. Ya se me llenó el maletín del león. Ha recogido... 1.500. 5.000. Increíble. Bien. Muy bien. Perfecto. Bien. 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 Vamos a utilizarlo. Bien. Abrimos esto. El barril. Ok. El barril del chavo del 8. Ok. La espinela. Escopeta del 5. Rifle de 3. Pistola de 10. Ahí está. Lo más rápido. Lo más rápido es hacer... Matándoles a lanzar con... Bazooka. Perfecto. Acá está la escopeta. El TMP. La lanza... Uh, perfecto. ¿Te quieres vender? Quiero... Derrubando... Esta espinela. Sí. Uh, no. Mejor no. No voy a vender nada de mi spray. Por cierto. Quiero comprar... La escopeta. Pero a ver. Mejor el modo de conciencia... Ya... Muy distanciales, eh. La TMP. O sea, la TMP. De repente no va a obtener... Balas. Las lanzaminas también. Y ese después. Ok. La TMP. Listo. Las lanzaminas. Listo. Recargando. Bueno, recargando. Perfecto. Uh. Vamos muy bien, eh. Sería el final del castillo. Te llevo, guapo. Bien, chicos. Hace todo el video de hoy. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. El capítulo... Del castillo. Salazar. Se viene en... La isla. Muy bien, chicos. Hace todo el video de hoy. Muchísimas gracias por ver el video. No se olvides de dejar sus likes. Compartir el video. Nos vemos en el próximo video de... El Resident Evil 4. De la isla. Ándale con todo, chicos. Ándale con todo. Y vamos a darle. Y vamos a guardarlo. Perfecto. Listo.